Música Quiero amanecer bailando con la mujer que yo quiero Así diga el mundo entero que yo soy un pecador Si cuando llega el amor no hay excusa ni pero Pero espero que esta vez no me paguen con traición El día en que yo la vi y una supe que era ella Ella que mujer tan bella está hecha para mi Cansado ya de sufrir y de destapar botellas Por fin me alumbró una estrella y este coro dice así Yo soy el aventurero El mundo me importa poco Ana Díaz Gracias por ver el video Gracias por ver el video